Antes de la medianoche Se llama Juan Le gusta poner música en la ronda y le gusta bailar Se pone sus apuntos de charmos y le gusta cuidar Se se ve en su casa corriendo con los ojos de las tres Se quiere ver a sus amigos y atárselo por el mes Juan es portero nunca trae dinero por qué pagar Juan es portero siempre es el primero para bailar Se llama Juan Juan es portero nunca trae dinero por qué pagar Juan es portero nunca trae dinero por qué pagar Juan es portero nunca trae dinero por qué pagar Juan es portero nunca trae dinero por qué pagar ¿Se acabó? ¡Bravo! ¡Gracias por todo gente! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!